Ay, llegó. ¡Es él! ¡Es mi novia! Salam. Shukran. Sean bienvenidos. Shukran. Han traído la luz a esta casa. Shukran. Salam aleikum. Tío, pido permiso para hablar español porque mi hermano Said no habla árabe perfecto. Bueno, ni yo ni tú tampoco, Mohamed. Sí, pero yo tengo más lengua. Como dicen, la mitad de un hombre es su lengua y la otra mitad el corazón. Mohamed. Es cierto. Un hombre que habla bien tiene la llave que abre todas las puertas. Tío, también quiero decirle que me siento muy honrado de ser recibido aquí en su casa. Y para demostrarle mi felicidad, le traje un regalo para usted y su familia. Muy bonito. De muy buen gusto, Said. Tío, esta es nuestra hermana Nazira. Me encargué de ellos desde que nuestra madre murió. Mis esposas estarán con usted, Lala Nazira. Ella es Yamil y ella es Samia. La tercera no pudo venir porque tuvo un hijo ayer. ¿Solo tres? Creí que usted tenía cuatro esposas. No. Una murió el año pasado. Alá lo quiso así. Alá permita que usted encuentre una buena mujer para ocupar ese vacío. ¿Es ideal? Por favor. ¡Alá! ¡Alá, qué hombre! ¿Será que Sidiali está buscando otra esposa? ¿No? Es que quedé tan ilusionada que ni siquiera sé qué idioma estoy hablando. ¡Sidiali, qué tal le va la maravillada!